Milonga Milonga No es fácil pegar un taco o cobrar una traición O jugar en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de un melejón Cuando están bien amarrados al colo del corazón Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien Varón, va a olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa, verme tirado a tu pie